En Túnez ha batido un soldado después de que abriera fuego en un cuartel contra un coronel y otros seis compañeros, todos muertos. Otros 15 militares han resultado heridos. Se desconocen sus motivaciones, pero se descarta que sea una acción terrorista. Las fuerzas tunecinas están en alerta desde marzo tras el ataque islamista al Museo del Bardo en el que murieron una veintena de personas.